La Guardia Civil rescata a tres niñas perdidas durante la noche en Doñana. La inclinación del terreno y la densa vegetación dificultaron el rescate. Ah, vale, ya veo la... no la apagueis, por favor. Hola. ¿Qué tal? Fatal, ¿no? Tenemos un 8% ya, el único móvil que tengo que hacer es el mismo. No, pero habéis hecho bien en no moveros. ¿Estáis bien o qué? Sí, sí, no pasa nada. Vale, no pasa nada. Ahora vamos caminando poquito a poco, ¿vale? Venga, agacharos un poquito para no rozaros. Aunque la ubicación del teléfono no fue precisa, los agentes llegaron a localizarlas con el seguimiento de sus huellas. Cada vez tenemos el coche más cerca, ¿no? Sí, cada vez tiene mucho cuidado, ¿no? Tened cuidado porque esto pincha... Que esto pincha mucho. Esperad. Vale. Venga, por aquí y me den la mano, ¿vale? Vale. Ahí, ¿no? Vale. Está aquí el senderito que nos va a llevar coches seguro. Ya está ahí las 3. ¿No? Vale. ¡Gracias!